Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver un nuevo tema que espero que sea de vuestro interés. Hoy vamos a ver un método para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. La sostenibilidad es un tema de actualidad. Todos comprendemos que para hacer viable nuestro planeta a largo plazo es importante reducir la contaminación y racionalizar la extracción de recursos que extraemos del planeta para fabricar los bienes de consumo, reutilizándolos siempre que sea posible y reciclándolos al máximo al final de su vida útil. En los medios se habla de economía circular y en los colegios se enseña la importancia de las TRSRs. Reducir, reutilizar y reciclar. Cualquier producto pasa por las siguientes fases de vida. Su diseño, su fabricación, el transporte hasta el lugar donde se consume y al final de su vida útil, el residuo resultante. Hasta ahora podemos decir que se han hecho una serie de mejoras en el ámbito de la fabricación y gestión de los residuos. Existe mucha normativa al respecto. Sin embargo, la fase de diseño aún no tiene el protagonismo que merece para que el producto sea realmente sostenible, favoreciendo así la recuperación de los componentes que lo constituyen. En este vídeo plantearemos un método para ver el cambio necesario, dando protagonismo al que realmente puede cambiar todo, el consumidor. Basta con ver unos datos de la generación de productos en el mundo en el último mes y medio. Automóviles, bicicletas, teléfonos móviles, celulares, ordenadores, computadoras y también la evolución de una serie de impactos ambientales bien preocupantes. Hectáreas que se han desforestado, hectáreas que se han desertificado, toneladas de CO2 emitidas, toneladas de químicos tóxicos liberados al medio ambiente. Con el actual potencial de consumo y el impacto ambiental a nivel global, vemos lo lejos que estamos de la sostenibilidad. Pero mientras, nuestro mundo sigue enfocado en producir nuevos productos que desplacen a los ya existentes, bien porque ha llegado al final de su vida útil o bien mediante el reclamo permanente de una supuesta mejora tecnológica. El modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar no está funcionando. Lo de reducir no lo tenemos claro. Tenemos una sociedad de consumo que nos presiona para no pensar ni siquiera en ello. Esto, junto al incremento de la población mundial y su capacidad de consumo creciente, parecen ir en sentido contrario. Y lo de reutilizar, aún menos, ya que no está prevista en la mayor parte de los casos la reparación de lo que se estropea y, aún menos, un hipotético segundo uso alternativo. A muchos nos puede sonar reutilizar envases de cristal para conservas caseras. Sin embargo, no hay nada previsto de cómo reutilizar un teléfono obsoleto. A nivel mundial, no termina de funcionar esto del reciclaje. En 2017 se generaron 2.100 millones de toneladas de residuos, de las cuales solo se reciclaron 500.000 toneladas, es decir, menos de la cuarta parte. Además, de lo que se recicla, un 53% es papel y cartón. Un 25% son metales, un 13% es vidrio, un 7% plástico y un 2% maderables. Y aunque suene muy bien lo de reciclar, para poder recuperar estas materias primas son necesarios unos procesos de transformación que consumen energía y productos químicos, que pueden llegar a ser tan contaminantes o más, que volver a partir de materias primas completamente nuevas. Por eso es muy importante en la fase de diseño considerar el final de la vida del producto y su posterior reaprovechamiento. A día de hoy, por reciclar, entendemos justamente llevarlo al contenedor del color adecuado. Todo lo que entendemos por reciclable empieza y acaba allí. A continuación quedarán en manos de unas empresas subcontratadas que se encargarán de su gestión y que aportan una información escasa al ciudadano que le permita afianzar los buenos hábitos. El desconocimiento nos lleva a no poder elegir entre productos alternativos. Toda elección se reduce a aspecto y a precio y las cualidades de sostenibilidad anteriores no se ponen en valor. Pero no porque no se quiera, porque no hay forma de hacerlo. Bueno amigos, si os está gustando el vídeo no olvidéis darle al like o suscribiros para darle continuidad al canal. En este escenario, por ejemplo, el fabricante no diseña teniendo en cuenta el escenario de que el producto dure más tiempo o que pueda tener un segundo uso al final de su vida útil. Tampoco tiene suficiente motivación para que este producto pueda ser fácilmente procesado al final de su vida útil. En cuanto al impacto durante el proceso de fabricación, su interés se limita a que su proceso productivo cumpla con las normas ambientales o que no consuma mucha energía para ahorrar costes de producción. En el modelo actual globalizado, el precio sigue siendo lo más importante. Por tanto, fabricar grandes volúmenes favorece un coste unitario menor. Por si fuera poco, la obsolescencia programada facilita la renovación permanente de lo que compramos. Y todavía hay una obsolescencia programada más acelerada en ciertas tecnologías como móviles, dispositivos inteligentes en el internet de las cosas, gafas de realidad virtual, drones, cuya vida útil queda reducida a veces incluso a meses, quedando el equipo nuevo. Esto es así porque muchas veces la empresa que creó ese producto desaparece. Bien por quiebra, por fusiones, quedando sin la actualización del software necesario para que estas tecnologías sigan funcionando. Desde el punto de vista del ciudadano, aprendemos ya en el colegio que tenemos que ser ecológicos. El mantra de las tres R's, ya comentado anteriormente, de reducir, reciclar y reutilizar, ahorrar agua, clasificar los residuos en los contenedores, reducir la utilización de bolsas de plástico, no tirar las baterías junto con la basura orgánica. Y hay que admitir que la colaboración del ciudadano en este punto es asombrosa. Bueno amigos, si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle al like o suscribiros para darle continuidad al canal. Además, pagamos un canon de vertido de basuras, que sirve para que los municipios contraten este servicio a otras empresas, pero allí acaba todo. No hay más información sobre su destino final, y por tanto, no hay aprendizaje para hacerlo mejor en nuestra próxima compra. El reciclaje, como hemos visto, empieza y acaba en el contenedor, Pero, ¿no debiera empezar en el momento de la compra? A la hora de la compra, nos cuesta pensar que ese producto nuevo y atractivo terminará generando un residuo, y que debería ser aprovechado para generar un producto nuevo. ¿Por qué no hay información en el momento de la compra de qué producto de los que estamos eligiendo es más fácil de reciclar? ¿Y por qué los productos no están concebidos para tener un segundo uso? Debemos admitir que nuestro papel como ciudadanos en la actualidad es preocupado, pero a la vez muy pasivo, en el sentido de que somos meros espectadores de lo que otros deciden. Así pues, otros deciden qué cualidades debe tener y no tener el próximo producto que vamos a adquirir. Nosotros vivimos completamente ajenos a los procesos productivos necesarios para fabricar ese producto. Desconocemos qué productos químicos forman parte de su estructura, del impacto ambiental que supone fabricarlos y transportarlos, ignorantes de qué porcentaje de nuestro producto podrá ser reciclado y en qué se transformará. En mi opinión, el reciclaje actual supone, en la mayoría de los casos, una manera de lavar nuestras conciencias, pero que, como vamos a ver, no resulta sostenible en sí misma, ya que la transformación de estos residuos en nuevas materias primas va a resultar contaminante y carácter. Y no será económicamente viable si no es por la ayuda de subvenciones. De hecho, si fuera rentable, multitud de empresas privadas se dedicarían al reciclaje, cosa que no ocurre. Empezamos en el primer programa analizando la situación actual de la sostenibilidad en el planeta. En el segundo programa vimos el papel del ciudadano, que se encuentra muy limitado por la falta de información para consumir de forma más responsable. En este tercer programa, las empresas que diseñan y fabrican los productos aún no se plantean hacerlo con la sostenibilidad necesaria. Y hoy veremos por qué. Las empresas encargadas del diseño y fabricación de productos tienen a su disposición, en el caso de Europa, multitud de directivas en distintos ámbitos como el diseño, la fabricación, la gestión de los residuos, pero sin embargo muchas de estas directivas tienen carácter voluntario. Existe mucha normativa específica, pero es muy compleja para que pueda ser seguida por un consumidor de nivel medio. La normativa actual está muy compartimentada. En algunos casos se refiere a productos específicos, otras van dirigidas al diseño, otras al residuo generado, otras al proceso de fabricación, otras al etiquetado de algunos productos en particular. Ya no entraremos en la dificultad añadida de tratar de tener un criterio único cuando, como sabemos, se está fabricando en cualquier lugar del mundo. El incentivo para que un fabricante diseñe un producto lo más reciclable posible sigue siendo bajo. Y esto es así porque el consumidor no se lo demanda, no tiene información para elegir según criterios de sostenibilidad. Por tanto, el fabricante sigue fabricando y diseñando según el criterio de coste y aspecto. No hay estímulo para que diseñe y fabrique productos sostenibles. La normativa le obliga a fabricar contaminando poco y siendo eficiente. Bueno amigos, si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle al like o suscribiros para darle continuidad al canal. Pero las mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad quedan en el terreno de lo voluntario. El procesamiento de los residuos se realiza por parte de empresas especializadas. Pero para ellos ya es demasiado tarde el poder separar todos los componentes adecuadamente. Las instituciones se centran a veces en la creación de nuevas empresas tecnológicas verdes en vez de priorizar, hacer más sostenibles las industrias ya existentes. Vemos como un factor muy importante para poder cambiar los hábitos de consumo actuales que no se genera una información adecuada a nivel de consumidor para que éste pueda saber el grado de cumplimiento de esa normativa por parte del fabricante o diseñador. Si el consumidor no puede elegir de forma fácil en base a criterios sencillos que tengan en cuenta lo dicho anteriormente, entonces nada cambia. Y el consumidor seguirá guiándose por aspectos como el precio, el aspecto y a lo sumo la marca. No ayuda que no se diseñen los productos desde un principio para ser reciclados. No se diseñen los productos para ser reutilizados en una segunda vida sin transformación alguna. No se diseñen los productos para que puedan ser reparados cuando éstos se estropean. No se fabriquen los productos más cerca del lugar donde se van a consumir finalmente. No se recojan selectivamente los productos al final de su vida útil. No se forme e informe al ciudadano de dónde acaban sus residuos. Si éstos se recuperan y dónde son reutilizados finalmente. Lo que hay hoy en día aún no es suficiente. No existe información para el consumidor en el momento de la compra sobre las materias primas que utiliza ese producto, el coste ambiental y energético de su fabricación, el coste energético de su transporte hasta el lugar de consumo y el coste y posibilidades de poder ser reciclado totalmente o no. No existe la información anterior y además menos aún de forma sencilla. De forma tan sencilla como quien mira un precio o mira la tarjeta energética de un electrodoméstico o mira las características básicas del motor de un coche en un catálogo. Una forma de romper este nudo gordiano es que el cambio se lidere desde el consumidor y que éste, con una información adecuada, pueda elegir el producto más sostenible. La colaboración por parte de la gente ya vemos que es creciente. Sin embargo, es necesario que las instituciones coordinen la creación de esta tarjeta o código a nivel internacional. En este contexto, las empresas deberían modificar sus diseños y sus procesos productivos para satisfacer los nuevos requerimientos del consumidor, pero con ayuda de las instituciones que podrían inyectar aquí todas las ayudas en materia de sostenibilidad. Esta tarjeta recogería de una manera sencilla toda la información relevante sobre la sostenibilidad de este producto. Aquí vemos un ejemplo de etiqueta de sostenibilidad para un producto con información sobre las materias primas utilizadas, la energía consumida y la contaminación al aire, al agua o como sólido que se produce durante su fabricación y transporte, el grado de reciclabilidad de cada uno de los componentes del producto, la capacidad de ser reciclado al final de su vida útil y el coste de su reciclado. Este coste del reciclado debería ser incluido en la factura cuando compramos el producto. Y además puede aparecer una nota global que facilite la elección final. Como consecuencia de todo ello, las empresas que no se adapten venderán menos siempre que la sociedad mantenga esa sensibilidad hacia lo sostenible. Si se pretende un cambio duradero, deben ser los ciudadanos con su formación e información los que fuerten el cambio y no las instituciones con multas y coacciones. Las empresas que diseñen los productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto en su totalidad serán más rentables al poder recuperar fácilmente las materias primas de sus productos gastados. Además, las industrias tendrán la posibilidad de recuperar gran cantidad de materias primas, algunas de ellas difíciles de conseguir. Y tendrán mejor valoración por parte de los consumidores que los elegirán de manera más preferente. Mejorará la tratabilidad de los residuos en general, ya que cada residuo seguirá vinculado al fabricante que lo diseñó y produjo. De esta manera, se incrementará el vínculo de empresa con la sociedad. Será común que en el momento de la compra adquiramos también el servicio de retirada final del producto. Y este servicio se ha realizado por una empresa concreta con la que tengamos que contactar en el momento dado. Esto permitirá ver cómo se cierra el círculo de nuestro consumo y fortalecer nuestro vínculo con el reciclaje. Este proceso puede ser costoso al principio para todos, pero conllevará beneficios a largo plazo. Podemos imaginar un nuevo escenario donde el consumidor pueda elegir el producto también basado en criterios de sostenibilidad, donde la industria, con la ayuda de las instituciones, inicie la transición a un diseño y fabricación de productos más sostenibles, donde los estados dirijan los recursos para favorecer los cambios en las empresas y gestionan la implantación de esta etiqueta sostenible en cada uno de los productos en los puntos de venta. Bueno, amigos, así acaba este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!